Les habla Eva07 y en este video veremos un desafío facilísimo, de hecho creo que el más fácil que hemos tenido últimamente nos dice entra en el punto cero Y este es el típico video que simplemente hago porque tengo hambre y algo le tendré que sacar a este video Mientras vamos llegando a la ubicación todo el mundo a dejar su me gusta, si no están suscritos al canal suscríbanse ahora mismo Para que no se pierdan todas las guías de Fortnite como esta que van a completar todos los desafíos facilísimo en este canal Y ya simplemente voy llegando a la ubicación cracks, el punto cero, si ustedes no conocen el punto cero déjenme decirles crack Que acaban de instalarse Fortnite el día de ayer, aunque no los juzgo crack Nos venimos a esta parte exacta del mapa cracks, a esta partecita del mapa Y les recomiendo que se vengan una vez aterricen del autobús de batalla, que apenas lancen del autobús de batalla se vengan directamente hacia aquí Porque como ven está en el aire, así que simplemente pasamos por aquí y ya está crack Fíjense que va a ocurrir toda esta animación y tal como que estamos entrando en el punto cero Y estaremos completando el desafío así de fácil Y así es cracks, esto ha sido todo, no me queda más que decirles que todo el mundo tiene que usar el código YBX en la tienda de Fortnite Para que estén ayudando al canal, si no están suscritos suscríbanse, dejen su me gusta y nos vemos en el próximo video cracks Chao chao